Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Y le contesto a su madre No puede decir hija mía Allí andará ese cobarde Que ha dado Juan Rentería No puedo estar encerrada En estas cuatro paredes Llevo mi pistola escuadra Para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si tú quieres Un día principió la función Una renovación Te oía Los hombres con devoción Admiraban a María Con una mala intención Se acercó Juan Rentería María Y desde Guanajuato Suena bonito Suena tecrete ¿Dónde andas María? Se rumuraba en el pueblo Todo el mundo lo decía María Que Juan mató a Don Sotero Que era el padre de María Lo de nadie en el potrero Pa' lograr lo que quería Vamos a bailar María Me dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Presentí Que aquí andarías Por eso Vine a matarte Del interior de su bolso Sacó el arma que traía Le destellaban los ojos Por la furia que sentía Y en medio del alboroto Cayó muerto Correntería